Nos vamos hasta el norte del país, porque quien nos recibió con un sol tan agradable, tan lindo, es el distrito de Catacaos en Piura. Ah, allá el rico sol, donde además Catacaos es conocido por su singular artesanía, pero también por su gastronomía. Todos los detalles a continuación en este informe especial. Soy cholo de Catacaos, señores, yo soy del norte, soy cholo de Catacaos. El distrito de Catacaos está ubicado a 20 minutos de la ciudad de Piura. Alberga a los más reconocidos artistas en joyería, comida y escultura. Hoy, en el dominical, conozca las manos que hacen magia y que han demostrado no solo al interior del país, sino también del mundo, su arte y magníficas creaciones. Así llegamos hasta el centro de joyería de Catacaos, que ha sufrido la tempestad de las pandemias y las lluvias. Aquí se crean las joyas más buscadas, como las reconocidas dormilonas, aretes de plata, que son requeridas en todo el mundo. O sea, la dormilona es una joya muy tradicional, que a nivel nacional siempre la están buscando, la están comprando, y eso es algo que sí hay, sí se hace y muchos de ellos la trabajan. ¿Se continúa buscando esta dormilona? Por supuesto que sí. ¿O está ya desapareciendo el pedido? Sí la buscan, pero ya con poco exceso de requerimiento, porque son ya pocas las personas que se encuentran económicamente con un nivel de economía para comprar. Urbano Cortés Chiroque es uno de los precursores de esta actividad principal de este pueblo, y quien hasta el momento preside esta asociación. No obstante, necesitan apoyo de las autoridades para salir adelante, pues la crisis, por las enfermedades y la naturaleza, los ha golpeado. Justamente ese es mi pedido que le hago al gobierno central, tomando el punto de que siempre se toman el nombre de los artesanos. A nivel nacional e internacional nosotros estamos siendo reconocidos, pero a nivel local nosotros estamos viviendo una falta de atención. Bien, sé que esto no es una identidad de parte del Estado, pero como es público, nos debemos al público, y como ellos están siempre hablando de nosotros, pues pedimos que de alguna u otra forma nos respalden, nos apoyen. En el corazón de Catacaos, a una cuadra de la municipalidad, encontramos a los expertos de la escultura en madera y fibra. Teófilo Aquino y su hijo son los únicos en el norte del Perú capaces de ejecutar imágenes como el Señor de los Milagros, santos o nacimientos de gran tamaño. Le comento, este nacimiento es de yeso con cemento que le dicen diablo, es un material resistente. En un aproximado de una semana es la demora de elaboración de este nacimiento. Una semana, ¿y hasta cuánto puede costar? Así puede costar hasta dos mil soles. ¿Ostrasadamente? 35 mil, ¿por qué? Porque esa es una madera que es caoba, no se apolía, ojos de vidrio, túnica bordada, una corona que es de bronce, hecha por el mismo artista. Pero es imposible pasar por la Villa Heroica y no degustar de su exquisita gastronomía. Bien, nos encontramos en La Timaná, uno de los restaurantes más tradicionales de Catacaos. No podemos irnos de este distrito de La Villa Heroica sin conocer la sazón de Doña... Juana Pacherra Timaná, Picantería Timaná. La Picantería Timaná, Doña... Juana Pacherra Timaná. Juana Pacherra Timaná. Quien nos está preparando pues un tradicional, un rico... Majado de yuca. Majado de yuca. Vamos, estamos ahorita. Estamos recibiendo la cebolla y la yuca. Es importante cocinarlo a leña. Claro, porque tú sabes, sigue la tradición y aparte que ahora pues toda la gente cocina haga, quiere la gente lo que quiere es la tradición, la leña, todo va a ser... El sabor es distinto, definitivamente. Claro, es bien distinto, el ese de la leña es distinto para el gas, bien distinto, de verdad. Y tienes que saber el tiempo adecuado también, ¿no? Claro, ya uno lo tiene ya, que te digo, ya la medida, ya prácticamente lo que estás estás preparando, ya... Un rico majado de yuca. Yuca, con chicharrones. ¿Qué lleva el majado de yuca? Lleva su cebollita, su cebolla con su escabeche y de ahí, este, su yuca encima con chicharrones de chancho. Es una delicia, definitivamente. Y... A base de leña, un millón mío. De verdad que quieres comértela hoy. Pero hay algunos que le ponen otros ingredientes. Ah, sí, ahora que te digo, como te digo, ya no, ahorita los platos ya los están, este, ficiéndolos diferentes, ya no lleva como antiguamente, pues, la tradición, mira, lo que es ahora se prepara es así. Ahora no le ha... Bueno, hay gente, público que quiere con carne seca también, con carne de res. ¿Y acá qué va a ser con ese plátano? Ese es el plátano de... Ese es para el seco de chabelo, pero ese es el plátano de seco de chabelo, sí. Otro delicia es el plato. Lato, ajá. Así que, caballero. Mira por acá, por ejemplo, mira los... Acá el catacauce es así, la cocina a leña. Mira el fuego esto, es lo... Lo que le da el sabor, ¿no? Un saborcito así, como a leña. El rico tamal, ¿ves? Los tamalitos verdes. El choclo, el choclo es indispensable también, acá el catacauce, ¿no? A ver. Para el semiche de caballa, para el semiche de tigreo, para el semiche de tigreo, para el semiche de tigreo. Este majado de yuca, ¿cuánto puede costar? La fuente chica está en 30 soles. Hay gente que a veces quiere el majado de yuca con cocina de chancho encima. Ese está costando 50 soles. Porque es que lleva dos platos prácticamente, el majado y la cocina de chancho van encima. Definitivamente, la tradición acá de la cocina es lo máximo. Mira la... Por este lado, la... Esta es para la carne seca. Sí, es de la receta de rey. ¿No? Este distrito es el único lugar del mundo donde se preparan también el verdadero seco de chabelo de manos angelicales de Doña Milagro Sandoval y su madre, quienes hace más de 20 años lo preparan en su restaurante, Las Rejas. Bien, y ustedes se preguntarán, ¿por qué tengo este mazo en la mano? Este mazo sirve para, justamente, presionar, masar lo que es el plátano del tradicional seco de chabelo que lo cocinan nada más y nada menos que en este restaurante, Las Rejas, del distrito de Catacaos. Y estamos con Doña... Milagros Sandoval Cernaque. Milagros nos va a enseñar cómo se prepara un seco de chabelo de verdad. No esos modernos, sino uno tradicional. Está con su mamá, ¿su nombre? Jesús María Cernaquén Flores. Ambas preparan el rico seco de chabelo. A ver, ¿qué ingredientes tienes? Bueno, tenemos la carne de res, la carne de res, que es seca, oreada, y tenemos nuestros tradicional platanitos verdes, el escabeche, el pimiento, tomate y cebolla. Y ajo. Y la que se decora después, finalmente, con la canchita. Primeramente, vamos a comenzar a pelar los plátanos verdes. ¿Cómo conoces cuando el plátano ya está preciso para este seco hecha? Tiene que ser verdecitos, porque cuando uno los compra muy amarillos, sale como dulce. Y el tradicional seco chabelo es plátano verde. Es uno de los secretos de este restaurante, ¿no? Sí. La carne ya tiene que estar preparada, ¿ya? No, se compra dos días antes para que se ponga a orear. Porque si tú la compras y de frente la cortas, ese seco chabelo te va a salir no como el tradicional. Bueno, vamos a proceder a torrefear, mientras que mi mamá está procediendo a calentar el aceite para echar los plátanos. Y es así como termina este delicioso plato, tradicional plato del seco de chabelo, que solo se prepara acá en el restaurante Las Rejas de Catacabos, nada menos que de las manos de Doña... Jesús María Cernaqueflor. Jesús María Cernaqueflor. ¿Hace cuántos años usted que prepara estos platos deliciosos? Ya, este, 25 años. 25 años. ¿Y cuáles son los secretos, digamos, acá para que le salga tan rico, así mojadito? Mojadito y carne seca, plátano. ¿Y por qué cree que en otros restaurantes sale, si bien es cierto, se llama seco chabelo, pero sale no así de esta manera, no mojadito como debe ser? Que nosotros no lo saben preparar, que nosotros ya llevamos tiempo preparando este seco chabelo. Hace 25 años. ¿Qué decir del verdadero ceviche cataquense y la exquisita chita en salsa de marescos, muy solicitados por los comensales del restaurante La Tayapoma? Bien, estamos con la simpática Priscila, administradora de este restaurante de Catacaos, La Tayapoma, y queremos saber por qué se llama La Tayapoma. ¿De dónde proviene este nombre, Priscila? Este nombre proviene de la cultura Tayan, dando homenaje a las mujeres tallapomas, que fueron mujeres hermosas, guerreras, mujeres empoderadas. Esta tierra santa de Catacaos sigue en pie, luego de resistir los desbordes del río Piura, y a pesar que se anuncia un nuevo desastre natural por el fenómeno global, su pueblo, tradiciones no se doblegarán y continuarán dando que hablar al Perú y el mundo por sus artistas, joyas y gastronomía. Una maravilla, Marlon, estar en Piura, yo he tenido la oportunidad.